Entonces, ametralladores, ¿por qué se caracterizan? Os he resumido, hay tres puntos fundamentales. Por el fuego de supresión en la escuadra que representa, su capacidad para poner sobre el enemigo una clara cantidad de fuego sostenido. Y luego es un rol fundamental para dar fuego de cobertura, supresión en aproximaciones y fuego de cobertura para refiegues o rupturas de contacto. ¿De acuerdo? Las armas que tenemos son automáticas, ¿vale? Tienden a calentarse y nos podemos quedar sin munición si no administramos la cadencia de tiro o también se pueden casquillar si se calientan demasiado. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, nuestro papel fundamental lo tenéis que tener claro. A ver, que alguien me lo diga. Que alguien me diga más o menos lo que sabe el ametrallador. ¿Cuál es el papel de un ametrallador? Yo. Hacer supresión de fuego. Cuando estamos en una posición determinada, esas ametralladoras se posicionan en sitios de cobertura, ¿vale? Y el resto avanza. Entonces, respecto a los que avanzan, las ametralladoras se quedan siempre un poco más retrasadas, ¿vale? Para dar fuego de cobertura. Fuego de supresión, sobre todo. Bien, controles importantes en el arma. Mayúscula más R. Esto es importante porque se os va a encasquillar el arma de vez en cuando, ¿vale? Entonces, si probáis, si probáis, va a ser como si estuviera recargando. Importante, hacer repack. Esto también es importante cuando somos ametralladores. Tenemos que tener los cargadores organizados. Entonces, de vez en cuando tenéis que darle a Control Windows, ¿vale? Y de vez en cuando os va a salir en la lista hacer repack, ¿de acuerdo? Es decir, hacéis una especie de recopilación de los cargadores y lo vais reorganizando. Yo rellenando aquellos cargadores que están medio vacíos. Vale, está el tema de fuego directo y fuego cruzado, ¿vale? Es decir, el fuego directo es cuando realizamos fuego hacia el enemigo más próximo formando una reta con él transversal a nuestra formación. Es decir, cuando lo tenemos enfrente prácticamente. Imaginaros que nosotros habíamos hecho una línea y el enemigo también ha hecho otra formación en línea, ¿vale? Entonces, el que tenemos enfrente sería más o menos fuego directo, ¿vale? O los que están ubicados al lado del que tenemos enfrente, el fuego directo. En cambio, el fuego cruzado es atacar a los enemigos más alejados de nuestra frente, ¿de acuerdo? Y esa táctica está bastante bien porque permite un fuego que le llega al flanco del enemigo, más o menos, ¿vale? Y no es un fuego frontal, es más letal, pues desorienta, imposibilita, cobertura inmediata al enemigo. Imaginaros una formación en línea, vamos avanzando y tenemos ubicadas nuestras ametralladoras. ¿Dónde creéis que tenemos nuestras ametralladoras? Una pregunta. En formación en línea, ¿qué serían las posiciones perfectas? ¿No? Claro, en los extremos y posiblemente uno en medio, ¿vale? Uno en mitad de la línea y dos ametralladoras, uno en cada extremo. ¿Por qué nos conviene uno en cada extremo? Por el fuego cruzado, ¿vale? Es decir, el fuego cruzado de las ametralladoras va a hacer que el enemigo no tenga tantas direcciones de cobertura. Le vamos a desorientar. Le vamos a desorientar. Le hacemos fuego cruzado, no solamente directo, sino le hacemos fuego cruzado. Es uno de los roles más importantes, ¿vale? Y necesitamos algo de teoría, necesitamos saber qué es cada cosa y cada función que puede tener un ametrallador en una situación determinada. Fuego de supresión. Fijaros en lo que pone. Fuego usado en asaltos, emboscadas, búsqueda, destrucción, limpieza. Su finalidad es dejar ciego al enemigo. Obligarlo a tomar cobertura. Ver nuestros movimientos de avances y flanqueo para lograr posteriormente su eliminación o la aniquilación. No importa tanto la precisión, sino el volumen de disparos. Fuego de reacción es una respuesta inmediata sobre las posiciones de procedencia del fuego enemigo para lograr una cobertura, disminuir la intensidad del fuego del enemigo sobre nuestra posición. ¿Vale? Entonces, ¿qué diferencia entre fuego de supresión, fuego de cobertura y fuego de reacción? Esto, Juan. No, no es que es reaccionar antes que el enemigo. Eso sería cobertura, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? El fuego de reacción es cuando ya el enemigo conoce nuestra posición y tenemos que reaccionar cuando ya nos están disparando. ¿De acuerdo? Pues puede decir el sargento, fuego de reacción, ¿vale? Y entonces tenéis, los ametedores, tenéis que enseguida disparar y hacer fuego de cobertura, que también se podría hacer. Pero con una reacción después de que el enemigo nos haya visto. Sí, hay uno que se llama fuego enfilado, que es cuando viene una patrulla enemiga, por ejemplo, de cinco enemigos, si te dice que haga fuego enfilado es que te posicione de tal manera que la cojas a esa patrulla, digamos, en columna. Porque va a ser más efectivo que si lo coges en línea, ¿vale? Pues va a ser más fácil acabar con ellos que si están expandidos sobre el terreno. Entonces se llama fuego enfilado. El cogerle en la línea de tiro de columna, si vienen hacia ti, por ejemplo, o van al revés, al contrario, pero en columna. Es más efectivo que si los coges en línea, digamos. Vale, sí, bueno, eso ya explicaré. Está aquí resumido, no sé exactamente lo que pone el hombre que dices tú, pero bueno, luego lo explico, ¿vale? Bien, os he subrayado, os he puesto lo más importante en azul, ¿vale? Un poco para resumirlo más pronto. A ver, tras los primeros disparos, ¿qué tenemos que hacer en un ametriador? Movernos hacia una buena cobertura, ya que el enemigo va a ir a por nosotros. Lo primero que hacen todos es ir a por el ametriador o los ametriadores, ¿vale? Nosotros somos los primeros en reaccionar, somos los que vamos a salvar a nuestros colegas, a los miembros de la escuadra, ¿vale? Del pelotón. Entonces somos los primeros en reaccionar, somos los que tenemos mayor potencia de fuego y tenemos enseguida que movernos y buscar una cobertura para responder. Buena posición para emplazar la ametriadora, ¿vale? Y en un sitio que nos cubra y nos permita disparar. Otra cosa que tenemos que hacer como ametriador es cambiar de posición con frecuencia. Es decir, cuando nosotros empezamos a hacer fuego de cobertura, fuego de supresión, enseguida delatamos nuestra posición, ¿vale? Si no hacemos fuego cruzado y hacemos fuego directo, enseguida delataremos nuestra posición si no estamos bien escondidos también, ¿vale? Entonces, en el arma 3, como es un juego, la IA enseguida va a ir a por nosotros, ¿vale? Tenemos que cambiar de posición con cierta frecuencia. No mucho, pero de vez en cuando cambiar. Pues irnos un poco más a la izquierda, más a la derecha, coger otra cobertura y todo eso, ¿de acuerdo? Bien, en las aproximaciones esperar a que los miembros de asalto tomen y aseguren una posición para moverte, ¿vale? Es decir, bueno, a esto me refiero que el papel fundamental del ametriador es estar cubriendo desde más atrás el avance. No es que se vaya hacia atrás, sino que se quedan en una posición determinada para hacer fuego de supresión y entonces el resto puede flanquear o puede avanzar mediante saltos o lo que sea, ¿de acuerdo? Es decir, siempre, siempre tenemos que estar haciendo cobertura, ¿de acuerdo? No podemos dejar a los demás sin cobertura. Tenemos que ser el rol más quieto, más calmado, con menos nervios, ¿vale? Siempre pendientes de las ventanas, de los sectores y todo, de los flancos fundamentalmente. Pero tenemos que ser personas muy tranquilas que nos guste emplazarnos y estar vigilando porque nuestro papel es salvar vidas de nuestros compañeros, ¿vale? Fundamentalmente. Siempre debemos mantener al enemigo clavado donde está, ¿vale? Es decir, desorientarlo, cegarlo a los movimientos de nuestra patrulla. ¿De acuerdo? Entonces, lo habitual es no ir solos. Lo habitual es siempre irnos, ir con alguien, ¿de acuerdo? Pues uno que pueda ser un tirador o incluso ese tirador puede estar más retrasado, ¿vale? Porque tiene mayor alcance. O incluso con un lanzagranadas, ¿vale? Que le dé un poco de más potencia de fuego a la hora de dar cobertura. Entonces, estamos habituados a estar solos como ametrilladores. Pues lo mejor, por lo que está buscando manuales y tal, es estar acompañados con un tirador o con un granadero, ¿vale? Es mejor habituarnos a binomios y apoyar, sobre todo al ametrillador, incluso a alguien que lleve munición. Que pueda llevar munición y apoyarle con una mira de medio alcance, ¿de acuerdo? ¿Tienes que decir algo, un hispano? Sí, la figura esa se llama asistente de ametrillador. Lo que pasa es que, claro, hay tantos roles que es imposible que hagamos todos. Pero se llama asistente de ametrillador y se encarga de tres cosas. El cubrir al ametrillador, el proporcionaje de munición que él no puede llevar en su mochila y el cambiarle el cañón cuando hay sobrecalentamiento. Que tampoco lo vamos a hacer porque es difícil que se sobrecaliente el todo. Pero bueno, vamos, ¿para qué lo veis? Vale, en el juego sí es importante, ¿vale? Que eso sí que es importante. Si tenemos un compañero que nos ayude como ametrillador, ese compañero, su papel fundamental es cubrir otros sectores. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar enfocados hacia un sector determinado, que es donde está el enemigo. Donde creemos que está el enemigo. Donde tenemos que hacer fuego de cobertura o fuego de supresión. Entonces, nosotros descuidamos al resto de los sectores. No podemos estar pendientes del resto de los sectores. Ahí está el papel del otro compañero, ¿vale? Eso es lo que tenéis que entender. Es fundamental también el otro compañero, ¿vale? Puede ser un granadero y puede estar cubriendo nuestras posiciones también. La retaguardia o nuestros blancos, ¿de acuerdo? Vale, allí hay tácticas de ametrillador, que es el ofensivo fuego de supresión y defensivo fuego de cobertura y fuego de reacción. Y según la tasa de disparo, fijaros cuántos tipos de fuego hay, ¿eh? Fuego sostenido, fuego rápido y fuego cíclico, ¿vale? Sobre todo, lo más importante, el fuego sostenido y el fuego rápido. El fuego sostenido, por defecto, es para la remunición. Siempre tenemos que intentar la remunición, ráfagas cortas, ¿de acuerdo? Aunque eso de las ráfagas cortas, sobre todo, también es cuando hay un enemigo disperso y no podemos hacer un fuego muy rápido o cíclico. El cíclico se define como que se descarga todo el cargador entero de forma continua. ¿Cuándo se utiliza ese tipo de fuego? Es decir, cuando nos volvemos locos en plan Rambo y descargamos todo el cargador hacia una dirección. Pues cuando tenemos gran aglomeración de enemigos en una zona concreta. Se dispara desde el centro y se mueve de izquierda hasta la derecha del centro. Es decir, es cuando, por ejemplo, el caso que ha comentado Hispano, nos podemos encontrar una columna de enemigos enfrente. ¿Vale? O un vehículo, ¿no? Un vehículo, artillado, o también podemos encontrarnos una fila, ¿vale? Otra forma de hacer como una fila, ¿de acuerdo? Pero bueno, la fila es más dispersa, ¿de acuerdo? Pero sí que podemos hacer un fuego cíclico perfectamente. Interrogo sobre fuego cíclico. Por ejemplo, si viene un convoy de enemigos y nos pilla a todos yendo a pie, en ese caso sí que los ametralladores abrirían fuego cíclico, ¿no? Si vemos que el enemigo está más o menos concentrado en un rumbo, sí. ¿Vale? El enemigo no viene en pie. Nosotros vamos a pie y el enemigo viene en convoy. ¿En convoy? ¿En convoy? ¿En convoy? ¿En convoy? ¿En convoy? El fuego está sostenido porque primero te permite ahorrar munición y atacar sobre todo a los artilleros. Si son vehículos artillados y podéis eliminar a los artillados, nos conviene a lo mejor ráfagas cortas, ¿vale? Para ser más precisos y no ir en plan Rambo ahí disparando a todo el mundo, ¿vale? También podría aplicarse en fuego de supresión cuando tenga un enemigo que sea ametrallado también, ¿no? Claro, cuando veis que tenéis un ametrallador justo enfrente, debido a su potencia de fuego, pues no dudéis, hacéis una ráfaga y todas las balas que podáis, ¿vale? En ese momento, es decir, no podéis mirar. Si está cerca, la precisión no importa tanto porque el poder de fuego es tan alto de la ametralladora que posiblemente lo abatáis, ¿vale? Es decir, no es necesario tanto la precisión. La precisión sobre todo, las ráfagas cortas es para aumentar la precisión y para ahorrar munición, ¿de acuerdo? El fuego sostenido. ¿Tienes que decir algo más esto, Hano? No, de lo que has dicho, no. Bueno, apuntar una cosa que ha dicho, ya referente a lo que ha dicho el lector del tema de los convoys, que no se suele decir, pero una misión también de ametralladores, cuando hay un convoy, por ejemplo, es que no hemos hecho misiones de esas, pero cuando se intenta parar un convoy de manera, digamos, pacífica, es porque hay un rey dentro o hay que secuestrar a alguien, hay que detenerle o algo, es la misión del ametrallador. Que es el que tiene que parar el primer vehículo disparando al motor y averiando el vehículo. Es una misión también del ametrallador. Sí, claro, me refería más que nada a eso, que sería la misión del ametrallador frenar ese convoy que no avance más. Con frenar el primer vehículo no es abatir al enemigo, sino frenar el vehículo principal. Es que se suele parar, exactamente, y se dispara, si va entre vehículos y se dispara el primero, el averías, se para el convoy. Vale, entonces ya podría entrar ya la demás, los demás soldados y ya coger al rehén o secuestrar al que sea, o según como sea la misión. Claro, o una titán que para destruir el primer vehículo sin ningún rehén dentro de ese vehículo, ¿vale? Mira, os lo he puesto en azul, lo más importante. Es decir, ¿qué es lo que el ametrallador tiene que tener? Tiene que pasarse mucho tiempo quieto. Es una posición defensiva sin a veces ver ni un alma, ¿vale? A veces lejos del combate, porque a veces se tiene que situar cubriendo, dando cobertura, y a lo mejor no aparece ningún enemigo en un flanco determinado. ¿De acuerdo? Es decir, a veces no tenemos por qué estar disparando y podemos pasar un rato aburridos, pero siempre dando cobertura al resto del pelotón, ¿vale? Como le pasó a Kiko, por ejemplo, el otro día en la misión que hicimos, ¿no? Que se quedó apartado con Ruyak y se quedó ahí un rato cubriendo aquella zona. Claro, claro. Lo suyo es... Tener paciencia es un rol muy importante, ¿vale? Pero es cierto que es un rol que tiene que estar mucho tiempo quieto. Puede ser un poco aburrido en ciertos momentos, ¿vale? Como el francotirador. Todo el mundo quiere ser francotirador, pero el francotirador tiene que pasarse ahí un montón de tiempo posicionado y cubriendo al resto también del equipo, ¿vale? Una cosa, Pepi. Dime. ¿No es una contradicción tener al hombre con mayor potencia de fuego o del combate? Lejos no, pero escucha. Se refiere lejos del combate. No es que sea lejos del frente o lejos de nuestra posición, ¿vale? Es decir, muchas veces se refiere a que tú a lo mejor puedas estar en una colina un poco apartado del resto, ¿vale? Cubriéndonos. A lo mejor a ti te asignan cubrir un flanco, ¿vale? A otro ametrallador te asignan cubrir la avanzadilla y tú a lo mejor te tiras allí un rato sin hacer nada. Porque ya hay otro ametrallador cubriendo el avance. ¿Vale? A eso me refiero. A veces os va a tocar cubrir sectores flancos, sobre todo flancos, que donde no hay enemigo en ese momento, ¿vale? Y mientras, dando, por ejemplo, fuego de cobertura. Es decir, en posición para dar fuego de cobertura, pero a lo mejor no hay enemigos que nos ven y nos interceptan. Entonces no tenemos que entrar en combate. ¿Vale? A eso me refiero. Vale. Disparar ráfagas cortas. Cuidado con la munición, ¿vale? Procurad no desencasquillar y si no, pues lo que os he dicho. El shift R. Shift izquierdo R para desencasquillar. Las armas normales, cuando se nos ataca, muchas veces os han escasquillado el arma. Acordaros que muchas veces, oye, que no puedo disparar, ¿qué pasa? Que no puedo. Pues es que se os han casquillado. Y es el mismo control, es el shift R. ¿Vale? Recordad que son unos controles muy importantes. Bien. Luego, el ametrallador. Tenemos que tener posiciones con ventaja de altura y cobertura. Aunque eso de la altura es un poco relativo, ¿vale? Porque a veces la altura puede quitar un poco de visión si hay un obstáculo bastante grande. Pero bueno, cobertura. Árbol, roca, muro, pues somos objetivos prioritarios. Nunca tenemos que estar en campo abierto. No nos podemos posicionar en campo abierto para dar un poco de cobertura. Es importante tener. No, el tema de recargar es muy importante. Si lo hacéis, se tarda entre 7 y 10 segundos. Esta lo comprobáis, son 7. Pero las americanas creo que son 10. Tenedlo en cuenta porque... ¿Dónde recargáis? Porque 10 segundos con la IA por ahí, eso es mucho tiempo. ¿Vale? O sea que cuando recarguéis, aseguraos que estáis a cubierto y que estáis seguros y que podéis recargar tranquilamente. Porque ya os digo que tarda. Tarda en recargar eso. Sí, eso creo que lo ponen allí, pero sí es importante. Tenéis que cubrir. Cada vez que vayáis a recargar, pues cubrir. Otras funciones que tenemos o pautas que tenemos que tener en cuenta como materiales. Fijaros la cantidad de cosas que tenemos que hacer. No es un rol fácil. Es muy importante. Somos objetivo prioritario para el enemigo y son un montón de cosas. Es decir, tenemos que identificar las avenidas de aproximación. ¿Vale? Es decir, cuando estamos en una ciudad, tenemos que identificar aquellas avenidas más importantes donde pueda llegar el enemigo. Colocar la metreadora en la misma línea de avance del enemigo. ¿Vale? De esta forma, les tendrás enfilados, como dice Hispano, y una bala que no mate a uno bien, como podrá alcanzar al que viene detrás. A eso se refiere, ¿vale? Es decir, lo de fuego enfilado se refiere que al enemigo, pues lo has tenido, le estás esperando. Imaginaros que atacamos una zona y llegan unos refuerzos en columna. Un convoy o un artillado con algunas tropas detrás. Y entonces, lo habitual no tiene por qué. ¿Vale? Sería una tráctica muy mala entrar en una ciudad en columna para ser todos abatidos por un ametreador. Pero, a lo mejor lo hacen. Entonces, si lo hacen así, pues tenéis un... Podéis cargaros a todo el pelotón, a todo el enemigo que vaya en formación en columna. ¿De acuerdo? Si el enemigo viene con blindados, espera que los especialistas ate o zapadores se encarguen de ellos antes de empezar a disparar. ¿Vale? Es decir, no nos pongamos a disparar a un blindado porque no le vamos a hacer nada, ¿vale? Eso, tenerlo en cuenta. Para que la metedora resulte efectiva y se pueda sacar partido a su gran volumen de fuego, esto es algo también muy importante, que yo no lo sabía. Los blancos deberían de ser atacados cuando se encuentra a una distancia de 200 a 400 metros. Es decir, si empezamos... Acordaros de la otra partida, Leyok. ¿Te acuerdas que en la última misión que jugábamos estábamos a unos 500 y pico? Más o menos, de distancia. Nos costaba muchísimo eliminar a los tangos con la ametralladora. Sí, más que nada porque le pegábamos, tío, y es como que no... Como que la frenaba antes de llegar o sí. O le hacía menos daño lo que le tenía que hacer, por ejemplo. Claro, llegaba en las balas con menos velocidad. Exacto, llegaba con menos fuerza y el daño no era tan efectivo como si estuviésemos a 400 metros. No caían tanto, ¿vale? Estábamos a mucha distancia, las balas llegan con menos velocidad, son menos efectivas, y encima del enemigo estaba con chalecos. Y ya estaban a más de 400 metros, estaban unos 500 o 600 metros, más o menos, ¿vale? Entonces, los blancos deberían de ser atacados a esta distancia, más o menos entre 200 o 400, a 400 metros, ¿vale? Para ser efectivos. No quita que si está a más de 400 metros necesite más balas, pero también sea efectivo. Claro, depende de tu puntería, depende de cómo esté el enemigo. Si está en cobertura, pues serás menos efectivo. Si está en medio, en descubierto, en campo abierto, pues serás más efectivo, ¿vale? Si van en columna, más efectivo. Si van dispersos, menos efectivo. Depende de muchas cosas. Bien, aquí la diría positiva. Nuestra posición preferente es la que el enemigo quede expuesto sin cobertura, ¿vale? Recuerda que las balas atraviesan la vegetación que sirve como escondite. Trata de asegurarte una posición desde la que veas al enemigo de cuerpo entero. Así no podrá reactar para salvarse de tus disparos. Eso lo entendéis, ¿no? Es decir, tenéis que tener siempre un poco, una posición un poco más alta. No tiene por qué ser la más alta, ¿vale? Pero un poco, lo suficientemente alta para que el enemigo tumbándose no se pueda ocultar. ¿Vale? Que podáis verlo, ¿vale? Arreptando y podáis ver el casco y el cuerpo, ¿vale? Entero. Si cuando abres fuego, el enemigo se retira hacia una cobertura que no puedes atravesar, avisa al líder de tu grupo para posicionar a otro de tu patrulla y hacer fuego ocultado. ¿De acuerdo? Si ves que el enemigo te está buscando, avisa al jefe de tu grupo para que le ataque desde otra dirección. Intentan hacer fuego si el enemigo anda cerca. Las ametedoras son valiosas piezas para los enemigos. Esto último no sé si lo habéis entendido. Parece una contradicción. Intentan hacer fuego si el enemigo anda cerca. ¿A qué se refiere con eso? Si el enemigo está cubierto, te está buscando, ves que te está buscando, ¿vale? Aún no sabe tu posición. Si tú sigues disparando, estáis delatando vuestra posición. Eso sería la realidad. En el juego del arma 3, no lo sé, ¿vale? Yo creo que la IA te va buscando hasta que te localizas y vas disparando, ¿vale? Yo creo que intentan imitar un poco eso. Más que claro porque la ametralladora no tiene silenciador, ¿no? Claro, es la que se oye más. Pero no es por eso, sino porque es objetivo prioritario. Si eliminan las ametralladoras, eliminan el fuego de supresión, eliminan el fuego de cobertura, dan parte de la potencia del pelotero del enemigo. Entonces, por eso van a ir a por vosotros. Si disparáis cerca del enemigo, estáis delatando, ¿vale? Pero claro, esto es un poco relativo en el juego. En la realidad, supongo que sí, ¿vale? Pero esto es un poco relativo en el arma 3. Pero bueno, me viene bien que os lo comente. A ver, un momento, la siguiente esto. ¿Tienes que decir algo esto, Hispano? No, de negativo. Luego cuando acabe, si no ha dicho algo, te comento una cosilla. Imaginaos que existe un contacto repentino en intercambio de disparos con el enemigo, ¿vale? No esperéis órdenes. Si empezamos a disparar, vosotros tenéis que tener ya, eso se llama fuego de reacción, y tenéis que ser los más rápidos en reaccionar. ¿De acuerdo? Es decir, empezar a hacer enseguida fuego de reacción, ¿vale? Tomando una cobertura. Y cuanto antes la hagáis mejor, porque así el resto puede posicionarse, puede coger cobertura y reaccionar. ¿De acuerdo? Eso es lo que más o menos os está resumiendo ahí. Si a tu grupo le resulta imposible avanzar, debes cubrir su retirada y reagrupación. Ten en cuenta eso. Cuando busquéis cobertura, mientras avanzas. Es decir, nosotros estamos buscando cobertura para cruzar un río, para lo que sea. Tenemos que retirarnos porque hay demasiados enemigos en el frente de batalla y tenemos que retirarnos, reagruparnos en algún sitio porque estamos muy dispersos o lo que sea. Pues el ametrallador tiene que posicionarse y cubrirnos, ¿vale? Porque son los que tienen mayor potencia de fuego. ¿De acuerdo? Es decir, si os fijáis bien, el ametrallador tiene que estar continuamente respondiendo. Hispano, ¿alguna cosa? Sí, no, es lo que has dicho. Que el ametrallador no debería nunca hacer CQB y quedarse en la planta baja cubriendo puertas o ventanas. Para no ser que haya más remedio, claro. Más que nada, también por la movilidad, un ametrallador no tiene la misma habilidad que un fusilero en subir y bajar y girar y todo. Vale, nos falta poco, ¿vale? Estaréis diciendo vaya un rollo que me está contando, pero lo que os quiero transmitir es la importancia de este rol. Ametrallador, responsable y directo de señalizar a los compañeros los lugares donde se ocultan los enemigos gracias a sus trazadoras. Fíjate, fuego de supresión. Prioridad de los ametralladores, proteger los flancos fundamentales, sectores más débiles a la hora de combatir. Por ello, nos situaremos, atentos, en centro y flancos fundamentalmente. El centro a veces para concentrar el fuego en el centro, si es una línea o están, o también para poder hacer repliegues, ¿vale? Y luego, ¿qué más también? Ametralladores, estén en los extremos de la formación, en línea, cuña, en el centro de la formación. Nada, esto ya es un poco repetitivo, paso a la otra diapositiva. Vale, esto es lo mismo, cubrir flancos, avenidas principales, ¿vale? Por eso en las formaciones interesantes ocupa en últimos puestos, cuando el enemigo esté parapetado, confinado en posiciones defensivas, se le saca con morteros. Fijaros, esto también es otra cosa importante. Si conocemos la ubicación del enemigo, tenemos que estar cubriendo las posibles salidas, ¿vale? Luego nos van a ayudar, pues, los granaderos, la artillería, el francocirador procurará volar la cabeza a más de uno que se asome, ¿vale? Pero las ametralladoras tienen que concentrar su fuego en las salidas, por si acaso quieren hacer un contraataque, o huir, o lo que sea, ¿vale? Cuando se hace CQB, el ametrallador debe estar cubriendo las calles donde están las casas que están siendo limpiadas. Y donde puedan aparecer refuerzos enemigos, vehículos artillados, esplizándose para ayudar a los que están atacados, ¿vale? Ahí me lo he escrito un poco mal. Pero lo que quiero decir es que el ametrallador, como he dicho antes, tiene que estar cubriendo las calles, tumbado o lo que sea, o en un sitio donde tenga una posición buena de cobertura, cubriendo cualquier entrada hacia la zona donde está el resto del pelotón limpiando las casas, ¿vale? No solamente cubriendo las calles, sino también puede dar un poco de fuego de supresión a la casa que se está limpiando, donde nosotros conocemos que hay un posible enemigo, ¿vale? Es decir, tenemos diferentes funciones. Por eso es bueno que haya más de un ametrallador, porque un ametrallador no puede asumir todas esas funciones a la vez. Es decir, defensiva y ataque, todo a la vez, tantas, y en varios sectores es imposible, ¿vale? Nos interesa tener más de una ametralladora. Ahora, si el enemigo está en formación en línea, atención, la ametralladora dispara de izquierda, ¿vale? A una línea de centro, a izquierda y de centro hacia, bueno, perdón, es que está mal puesto. Es del centro, ¿vale? Es decir, la ametralladora de la izquierda dispara al centro, hacia la izquierda. Y la ametralladora de la derecha, imaginaos que nosotros estamos en una formación en línea o en cuña, hay una ametralladora a la derecha del todo y tenemos una ametralladora a la izquierda del todo. Pues la ametralladora de la izquierda, si nosotros de repente nos encontramos en una formación en línea, se encarga desde el centro hacia la izquierda. Porque son los primeros que tiene más cerca, ¿vale? Pero empieza desde el centro hacia la izquierda y la ametralladora de la derecha, del centro hacia la derecha. ¿Vale? Es un poco la costumbre, ¿vale? Lo más estudiado, lo más efectivo estudiado. Si el enemigo está en formación columna, ¿de acuerdo? El ametrallador de la izquierda dispara desde el centro hasta el último, ¿vale? Y el ametrallador de la derecha desde el centro hasta el principio. Es decir, los ametralladores se dividen en la columna. ¿De acuerdo? Y es un poco que sepáis qué tenéis que hacer si estáis en el franco izquierdo y es una formación en línea desde el centro hacia la izquierda. Es una formación en columna desde el centro hasta el último. Es lo que tengo que atacar. Si aparece una escuadra con un vehículo artillero, o un vehículo artillado, disparamos al vehículo intentando eliminar al artillero. Si aparece un escuadrón enemigo y sabemos diferenciar el armamento de cada enemigo, la prioridad, imagina los cuales, el ametrallador. Es lo mismo que va a hacer el enemigo, ¿vale? Tenemos que prioritariamente eliminar el ametrallador, ¿vale? Del pelotón enemigo. Aquí se ve mejor, ¿vale? Lo que os he dicho antes. Aquí se ve mejor, ¿de acuerdo? Antes os he puesto una pequeñita. Ametralladores, posiciones un poco más altas. El tirador puede estar perfectamente en la posición de atrás, en la J63, con otro ametrallador, o cubriendo la retaguardia, o el flanco izquierdo, o lo que sea, ¿vale? Fijaros en el ataque. El ataque es un flanqueo. El equipo rojo está atacando desde una dirección y el equipo azul está flanqueando, ¿vale? Está flanqueando. Y nunca ponerse la línea de tiro de nadie. ¿De acuerdo? Están aproximándose. Entonces, las ametralladoras están haciendo el mismo juego de supresión para poder avanzar y entrar en esa casa, ¿vale? Que el enemigo está parapetado allí y se están defendiendo. ¿A qué tenemos que disparar en una casa? ¿Al piso de abajo o al piso de arriba? ¿Qué opináis? Al de arriba, ¿no? ¿Cuál es nuestra prioridad? Limpiarla arriba. ¿Arriba? ¿Arriba? ¿Por qué creéis que el enemigo se va a parapetar fundamentalmente arriba? Porque tiene más visualización de los tangos, ¿no? Claro, porque va a buscar la altura. Va a buscar la ventaja de la altura. Entonces, por eso, cuando nosotros ataquemos, ¿de acuerdo? Nos conviene siempre atacar el piso de arriba, ¿vale? Las ventanas de arriba fundamentalmente. Porque ahí seguramente estén escondidos o esperando para atacarnos. Allí, las flechas verdes son las ametralladoras, ¿de acuerdo? El equipo rojo está en el franco izquierdo limpiando casas, ¿vale? Están haciendo CQB y el equipo azul también se ha dividido en el otro lado de la carretera y está haciendo también CQB. Están limpiando por binomios. Si os fijáis, he puesto como binomios, ¿vale? Y tenemos tres ametralladores. Fijaros bien, están cubriendo todos los puntos donde pueden prevenir el enemigo en un principio. No llegan a más, no pueden cubrir más, no pueden cubrir el norte. En un principio han hecho una observación y han visto que la parte del puerto está vacía, ¿vale? Pero aún así, tres ametralladoras no pueden abarcar mucho más. A lo mejor podríamos poner un tirador que cubra el norte, ¿vale? Pero aquí imaginaros el caso de que el puerto está vacío de enemigo, ¿vale? Y hay posibles refuerzos. Entonces, los posibles refuerzos pueden venir tanto del eco como del whisky como del sur. Y por eso están las ametralladoras que son de color verde cubriendo las calles. ¿De acuerdo? A ver, esto, ¿cuál es la situación? Fijaros bien, las ametralladoras están con alguien azul. Azul es el equipo de apoyo, ¿vale? El equipo donde está el sargento, donde está el médico, donde podemos tener a un granadero antitanque, ¿vale? Entonces, si os fijáis, las ametralladoras se han posicionado en casas donde tienen bastante cobertura, tienen una ventana bastante grande con visibilidad y el objetivo es el puerto. Imaginaros que tenemos que atacar el puerto. Pues, fijaros, están acompañados, ¿vale? No están solos, ¿de acuerdo? Es lo que os quería decir, que a veces tenemos que cuidar también el ametrallador y no dejarlos solos. ¿Por qué? Porque esas unidades, por ejemplo, del equipo azul pueden estar cubriendo sectores que no están cubriendo los ametralladores. Los ametralladores, ¿hacia dónde están concentrando su alcance visual? ¿Su sector cuál es el principal? ¿El puerto? ¿Norte? Claro, y están ahora mismo haciendo fuego de supresión como locos. Ellos no están pendientes de la retaguardia ni de los flancos. ¿Quién asume ese papel de cubrir la retaguardia de los flancos realmente? El resto de la escuadra azul, de la escuadra de apoyo, ¿vale? ¿Es normal que ese de la escuadra de apoyo esté en solitario y no tenga ningún binomio para avisarte si lo matan o es abatido de dentro de un enemigo? No, no es normal, pero no he puesto más flechitas, ¿vale? Debería tener otra flechita. Buena observación, pero he puesto ahí una flechita y no se me ocurre de poner ninguna más. Esa es la que has quitado. Vale, pero lo normal es lo que dice el EJOC, siempre acompañados y cuidando de vuestro binomio, ¿vale? Cuidando del otro como si fuera un hermano. Bien, ¿por qué he puesto esas flechas rojas? Esas flechas de rojas en realidad quieren decir un desplazamiento del equipo rojo hacia el flanco derecho porque van a flanquear, ¿vale? Están flanqueando, se han metido por el bosque, por los árboles para no ser vistos y mientras las ametralladoras están haciendo una potencia de fuego. Son tres increíbles, ¿no? Hacia el enemigo y no nos están dejando ni asomarse, ¿de acuerdo? Mientras el equipo rojo está flanqueando por la derecha, ¿de acuerdo? Estas son suposiciones teóricas más o menos del rol del ametrallador combinado con el resto de los miembros del pelotón del escuadro. Me quedan tres diapositivas y son rápidas. Tenemos que atacar esta posición. Hemos descubierto este puesto de vigilancia, ¿vale? Estos dos puestos de vigilancia. Campo abierto, prácticamente. Campo abierto, es decir, son fáciles de atacar porque no tienen apenas cobertura. Ahora solamente tienen cobertura en esos búnkeres, ¿vale? Pero es peligroso para nuestra aproximación, ¿de acuerdo? Voy a poner otra diapositiva porque no es todo lo que parece. Sniper, la culebra. A ver, un momento, que me he equivocado. Vale, esto es un poco el resumen de lo que tenemos. Es decir, los búnkers, cuidado que no puedo pasar. Los búnkers están ahí donde el objetivo, que está marcado en rojo, ¿vale? Bien, los ametralladores, los ametralladores nos hemos situado para hacer fuego de supresión. Si os fijáis, no estamos juntos, estamos un poco separados y un poco flanqueando. Porque hemos tenido esa oportunidad, porque hemos aprovechado, hemos tenido la suerte de tener altura y cobertura tanto casi a la izquierda, tanto a Eco como a Whisky. Hemos tenido esa suerte, ¿vale? Incluso desde el sur tenemos cobertura. Entonces, hemos emplazado al ametrallador de la izquierda, ametrallador de la derecha y uno central, ¿vale? Uno central. El equipo azul. El equipo de apoyo también se sitúa detrás, mientras el equipo rojo va y flanquea, ¿vale? Bajo fuego de supresión de los ametralladores. Entonces, si os fijáis bien, más o menos van emparejados, ¿vale? Excepto algún error, no me preguntéis, porque es solitario, es cierto, que no debería estar solo. Pero si os fijáis también, estamos cerca, esta posición es buena, porque estamos cerca de las vías de comunicación. Estamos cerca de las carreteras. Es decir, si ahora mismo se aproximara algún vehículo, si tenemos a algún miembro de la escuadra azul vigilando la retaguardia, avisaría al sargento y enseguida a los ametralladores podrían cambiar, algún ametrallador podría cambiar el rumbo hacia el sur, su sector hacia el sur, y parar ese convoy o distraerlos, ¿vale? Porque vienen de una vía principal y de otra, ¿vale? Podría ser, por ejemplo, del Whisky, ¿vale? Podría venir de Whisky, entonces el ametrallador del franco izquierdo podría hacer fuego de cobertura para replegarnos si hay mucho enemigo o es un combo muy grande o cosas de esas. Bien, creo que ya no hay más vías positivas en el momento. Creo que ese era el último caso, por fin. Vale, sí, luego os he puesto otro posible caso, pero aquí este caso, ¿sería correcto o no sería correcto? ¿Vosotros qué pensáis? Esta forma de atacar. Es campo abierto. No, no. Es campo abierto. ¿Vale? Cuidado, ¿eh? Mayor error de este. Es campo abierto. Entonces, si el equipo azul dispara, va todo su fuego hacia dónde puede llegar. ¿A dónde puede llegar? A los aliados. A los aliados, ¿vale? Esto os he puesto un ejemplo para que veáis qué es lo que no tendríamos que hacer, ¿de acuerdo? Vale, pues venga, pues nos vamos a un sitio donde hacer un poco de prácticas y pegamos unos tiros y que nos explique un poco de plano. Sí, la primera. Esta es ligera, ¿vale? A material ligera, 5.56 y tiene 200 cartuchos, ¿vale? Esta tiene 200 cartuchos. La de la mediana, que es la del 7.62, tiene 100, ¿vale? Cargadores de 100 cartuchos. O ya está la pesada, la de 12, 70 o 50 milímetros, como la queráis llamar, es la misma. ¿Vale? Y vais a ver, la potencia de fuego se diferencia, ¿eh? Lo mismo leyo, lo que has comentado antes del tema de la distancia. No sé si estabais con una ligera o con una mediana. A lo mejor con la mediana se nota, ¿eh? El fuego a distancia de la potencia. Teníamos una mediana, ¿no? No, no, una ligera. Yo estaba con fusil M4, con lo cual... Sí, sí, teníamos esta, teníamos esta, la MG4. Pues esto se nota, ¿eh? Ya veréis, si disparáis con esta a una distancia y luego disparáis con la mediana, con la del 7.62, se nota la potencia y la distancia. Aquí a lo mejor. Así que nada, vamos si queréis a practicar, ¿no? Vale. Vamos para allá, sí. Sí, una cosa, el tema de posiciones de tiro, acordaros de siempre, de tumbado, ¿vale? O tumbado o de rodillas. Si disparáis así de pie, o se os va a ir a... Acordaros de los tapones. Ah, sí. Eso, exactamente, Juan. Es importantísimo. Eso es lo primero, porque un entrenador se queda sordo en la primera rafa. No tengo puesta. Y luego eso, el tema de posiciones de tiro, acordaros, de tumbado y de rodillas. Si disparáis de pie, se os van al cielo. Y con el mismo depuesto. Aquí tumbado no sé si vamos a poder, pero de rodillas sí. Os acordaros que si ponéis el bípode, el ángulo de visión se acorta. O sea, no podéis girar ni totalmente a la izquierda ni a la derecha. Eso tenedlo en cuenta, porque a lo mejor si os flanquea por un lado no podéis girar del todo. Tienes que quitar el bípode para poder abatirlo. Eso acordaros. Y luego... Sí, Dio, P. Podéis hablar por radio, que no os escucho desde el fondo. Sí, estaba comentando, me recibís, ¿no? Que hay dos casas, ¿vale? Tenemos hostiles, tenemos maquetas de estas, ¿vale? Y, bueno, podéis disparar tanto las casas, las ventanas, como al edificio que tenemos detrás. Y luego hay un puesto muy alejado, pero eso es más para un francotirador, ¿vale? Muy alejado, muy alejado a nuestras 12. Una torre metálica donde también hay hostiles que podemos abatir. Pero eso es más para un francotirador que para nosotros. Vale, la cadencia de tiro es esta, ¿vale? La que voy a hacer. Esto es la cadencia de tiro que explicaba antes de PD para que ahorrar munición y que la puntería sea la adecuada, ¿vale? Esta sería la cadencia de tiro que debería hacer un maquetrador en condiciones normales, ¿vale? Otra cosa es si nos ataca, si quiere fuego de supresión o lo que sea. Pero en condiciones normales debería ser así. Vale, esa es la cadencia que se debería de llevar de una manera normal. Así que nada, si queréis seguir practicando y las distancias. Otra cosa más, el arma se levanta, ¿eh? Tenéis que disparar desde los pies, más o menos, porque el arma se levanta. O sea, podéis practicar hacer la ráfaga más larga. Ya veréis cómo se os va al cielo y es imposible hacer diálogos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Ahora es lo difícil que es abatirlo de lejos Lo único que hay que hacer es capturar la distancia, el viento y la altura Vale, pero lo más importante es que estáis haciendo ahora mismo un juego de supresión Cuando recarguéis mirad el tiempo que tardáis, ya verás como tardáis unos 7 segundos en recargar Os imaginaos eso en medio del combate, 7 segundos por el enemigo atizándoos Por eso hay que tener cuidado a la hora de recargar ¡Gracias! 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 haciendo plantas. Ahora te lo digo. 530 metros, aproximadamente. Y la Casa Blanca, 200 metros. La Casa Blanca, 200 metros, 500 metros. Fijaros que casi no es efectivo nuestro juego. ¿Os habéis fijado? Más de 400 metros no es tan efectivo. Es decir, ahora mismo nuestro papel sería dar un fuego de supresión o un fuego de cobertura, porque ahí en ese edificio apenas tenemos precisión. Para que veáis el tema de la temperatura del arma, disparar un cartucho. Un cargador entero. Y luego le dais a comprar la temperatura del arma al control Windows. Me pone 0 a 9 grados. Sí, eso creo que es una actualización. Antes no salía así. 2 a 9 celsius. Returado del arma. Vale, podemos si queréis coger la otra metrador que tiene mayor calibre. Y esa seguro que es en casquilla, eh. ¿Espano, me oyes? Sí, sí, vamos a por ella. Joder, me he quedado sordo, tío. Eso que llevo los tapones. Sí, sí, yo también, tío. Yo me he quedado sordo también. Vale, cogemos esta vez la MG-42. De momento estamos probando armas españolas, ¿vale? De las que usamos. Esta sí, esta se calienta. Pues esta ya lo veréis cómo se nota la potencia del juego. Esta acordaros que son 100 cartuchos. Esta ya veréis cómo se gasta antes. ¿Cuál? MG-42. Vale, cogeros la MG-42, ¿vale? Y ahora miramos si se encasquilla, recordad que si se encasquilla el arma, el shift y R para desencasquillar, ¿vale? ¿Es normal que este sordo perdido? Sí, sí, lo estamos todos, porque hemos disparado todos juntos y estamos más sordos con la tapa. Dime. Sí, sí, ya lo he visto. Gracias. No hace falta que uséis el arsenal. Venidlos para acá, que estéis equipados totalmente. Cogedlo de las cajas pequeñas. Las cajas pequeñas tienen los uniformes. O sea, la podemos perder el tiempo uniformándonos. ¿De la caja blanca te refiero? O de las cajas pequeñas. En las cajas pequeñas están los uniformes de nuestras armas. Habéis cogido el MG-42, ¿no? Pues no hace falta que cojáis más. Pues aquí, si probáis al edificio blanco de cinco plantas, de cuatro, ya veréis como llegáis mejor. Por este calibre. ¿Que das un poco? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No lo he visto. No hay ni idea. caída, va más recta esta. Y así no se nota, pero si pones un vehículo y le atizas con esto... Sí, es más precisa, ¿eh? Yo estoy eliminando a todos los hostiles de la casa también más cercana. La torre del fondo está a un kilómetro, ¿eh? La torre es imposible prácticamente. ¿A cuál, a cuál? La torre del fondo, una torre alta, allí a la derecha. Está a un kilómetro, a milímetros. ¿Es imposible? No me os veo. La torre del fondo no la veo. Sí, una torre metálica. Sí, a la derecha del edificio con el tejado rojo se ve arriba. Se ha encasquillado, ¿no? Aún no. Vale, ya lo veo ahora. No. Vale, ya lo veo. Bien, entonces, ¿qué es preferible? ¿Estar tumbados o así? En esta postura, Lejog. Para más estabilidad, sería mejor estar tumbados. Pero si no hay forma de poder estar tumbados, estando de rodillas, con un apoyo sería lo ideal. Vale, perfecto. También tumbados, que es lo que logramos cuando estamos tumbados. Ser menos visibles ante el enemigo, ¿vale? Y tener más cobertura, también. Voy a montar la zona de pelea, a ver si tienes una 3.50 para montarla. Vale, la vas a montar, ¿no? Vale, los demás, vamos a coger armas americanas, ¿vale? Nos vamos a la otra caja y cogemos armas americanas. Voy a probar las dos armas. Está la de calibre ligera, o sea, de metedora ligera, de 5.56, que es la M249. La M249 es 5.56 y luego tenéis la MG240B, que es un arma americana también, que es calibre 7.62. Elegid la que queráis y probad. Son miras distintas también. Bueno, no sé si os he puesto la misma mira o una diferente, pero vosotros miradlo a ver. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estás cambiado? ¿Estás cambiado? ¿Estás cambiado? Sí, sí, es americano, es normal. Es americano ahora. Sí, es normal. Estamos probando unidades americanas, armas americanas, por eso vais de americanos ahora, ¿vale? Sí, es normal. Esto denota que tiene un más retro de... ¿Cuáles habéis cogido? ¿La de mayor calibre? Yo he cogido la 5.56 Vale, ahora quiero que me estéis comunicando cosas Vamos a platicar un poco Vamos a platicar un poco Vale, comunicadme si veis algún tango De uno para Lima Adelante uno, cambio Diviso un tango en la ventana derecha, segunda planta Pues adelante, fuego Fuego de supresión De dos para Lima Adelante dos, cambio Acostumbrarnos a la palabra cambio, ¿vale? ¿Por qué la palabra cambio? A ver, que alguien me explique la palabra cambio Claro, es una forma de decir Final de mensaje Que no se ha perdido nada del mensaje, ¿vale?